El INE determinó por sorteo quiénes van a ser los funcionarios de casilla para las elecciones que se van a realizar este primero de julio. Y para hablarnos sobre eso, tenemos en la línea a Roberto Geyser, director de capacitación electoral y educación cívica del INE. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, tía pedicorio. A ver, si nos puede decir cómo se realiza este sorteo y cómo se determina quiénes van a ser los funcionarios de casilla. Claro que sí. Te decía que ayer, Claudia, el Consejo General sorteó el mes del calendario que junto con el que le sigue servirán como base para el sorteo que se va a realizar el próximo 4 de marzo. El mes sorteado que es febrero, entonces a aquellas personas nacidas en este mes y en el que le sigue, es muy probable que les llegue por ahí la invitación por parte del INE a participar como funcionarios de casilla a partir de la primera semana de marzo que lleguen nuestros capacitadores a visitarlos en su domicilio. Con este acto, Claudia te activa lo que es la cadena de confianza en la construcción, digamos, de la integración de nuestras directivas de casilla, que es este proceso mediante el cual finalmente los ciudadanos van y les llevan a cabo las elecciones casilla a casilla. Es un proceso arduo que lleva más de 100 días de trabajo para que los funcionarios, estamos hablando de cerca de 1.4 millones de personas, puedan estar en las casillas recibiendo y contando los datos de sus vecinos. El día de ayer comenzó este proceso con el sorteo del mes, que fue febrero, Claudia. Febrero y marzo. ¿Y también va a haber alguna prioridad para los funcionarios por el apellido paterno? Sí, desde luego, en el mes de febrero, en la última semana de febrero, el Consejo General realizará otro sorteo, ahora para seleccionar una letra del alfabeto, que será la que sea de referencia para el apellido paterno de las personas, y sirve como va a ser para definir ya quiénes van a estar en las casillas en la segunda instalación y también para saber por dónde vamos a comenzar a visitar a los ciudadanos en cada sección del país. Bueno, entonces son 1.4 millones de personas que se van a distribuir en las más de 155 mil mesas directivas para estas elecciones del primero de julio. Pero, por ejemplo, en cada mesa hay distintas funciones, ¿no? ¿Cuántas personas conforman cada mesa? ¿Qué funciones? Y, por ejemplo, el que es el encargado de la mesa, de casilla, ¿debe de tener algún requisito en especial como escolaridad? Claro. Mira, fíjate, son 11.5 millones los que vamos a visitar en primera etapa. Primero, el gran número es 11.5. Vamos a visitar al 100% de los ciudadanos insaculados en primera etapa. Y de ahí vamos a tener, digamos, una base para iniciar un segundo sorteo para determinar, ahora sí, a los funcionarios por casilla. Ya. En tres entidades, de las 32, habrán mismos concurrentes. Por lo tanto, la casilla ahí será de seis funcionarios propietarios y tres suplentes. En las entidades de Nayarit y Baja California solamente habrán elecciones federales. Seguramente, por lo tanto, hay una casilla cerrada con cuatro funcionarios propietarios y tres suplentes. Tratándose de las casillas concurrentes, son seis funcionarios propietarios, empezando por un presidente, dos secretarios, tres discrutadores. Y se van ordenando sus cargos, partidos de presidentes, secretarios y discrutadores, a partir de la escolaridad. En que tenga la más alta escolaridad, será quien funja como presidente o presidenta de una casilla. Muy bien, entonces ya próximamente darán a conocer la letra de los apellidos paternos para las personas que van a formar parte justamente como funcionario de casilla. Roberto Heicher, le agradecemos muchísimo y estamos muy al pendiente. Muchísimas gracias, al contrario, y están pendientes de la visita de nuestros capacitadores. Claro que sí. Gracias. Vamos a otras cosas.